¿Cómo declarar en el SGAE que se cuenta con una beca? Para la asignación de la inscripción, el sistema tendrá en cuenta el orden de prioridad por curso que hayas establecido, tus preferencias horarias y tu avance curricular. En caso de empate en el avance curricular, el sistema le dará prioridad a aquella persona que cuente con una beca. Si cuentas con una beca de bienestar universitario, fondo de solidaridad u otra, deberás declararla a través del SGAE. Para ello, tendrás que dirigirte al menú Inscripciones y hacer clic sobre la opción Constancias del menú desplegable. Allí harás clic sobre el botón Ingresar constancia. En el paso 1, seleccionarás el servicio Facultad de Psicología y marcarás la opción Beca antes de hacer clic sobre el botón Siguiente. En el paso 2, encontrarás la beca correspondiente en la lista desplegable. Si seleccionas la opción Otro, deberás completar el campo Descripción para indicar de qué beca se trata. A continuación, haz clic sobre el botón Siguiente. En el paso 3, el sistema te pedirá confirmar la información ingresada haciendo clic en Aceptar. Ten en cuenta que la falta de veracidad en la información proporcionada al momento de la inscripción tendrá como consecuencia la instrucción de procedimientos administrativos y la correspondiente aplicación de sanciones. A continuación, el sistema te mostrará la beca declarada. Te permitirá borrarla haciendo clic sobre el icono naranja, editarla con clic en el icono turquesa, o simplemente verlo ingresado haciendo clic en el icono verde.